Tu papá Javi Ya se fue a esconder a los baños de seguro Impresionante Si o no mi gallo te ve Impresionante, Omar Rojas El famoso yoga Sus razas Para chiquis y veneno mi niño César El vino yo dale y te te pulga Que nos da con nadie Para mi hermosa maña Como siempre Pero siempre Y el famoso Sigue requeba Sigue requeba Y ya comenzó Impresionante O no mi gallo Desde la tierra Tu diablo El señor Omarcito, quédale Y dile que nos vamos siempre Con esto Y su amor hermosa te Aunque el destino no se paró Porque también Allá nos vemos Impresionante, Omar Rojas Es un guante Como siempre con la faña Y dice Impresionante Para el partido sangre Chapeditos y agua y calmar Paña 97 Destino que hay un pañuelo Morpado de mil colores Que olieron el sabor de mis amores Lo dice el famoso gorila Pintufo y nacea rosas Que nos acompaña Maña 97 Y ahora No me enamoré Yo me enamoré De una linda mujer Y el ritmo 5-7 Que nos acompaña Una hermosa Ojo de lucero En el manantial Y el ritmo 5-7 La vecina Cuerco de una diosa Tú tienes mi amor Para pancilla Cuerca de puta Y desmiro Chóvales su cuerpo Cuerco de un muño Con el pesador Una mortalidad De este bien Y el ritmo Maravilla, Tati Rock Y siempre con la faña Bienvenidos hoy México, mi país Y Puebla, mi estado Mientras el pobo abierta su fútbol La faña Y paga sus mejores lunas Los piratas Lo dice mi chamaco chucho Todos de mis zaragosas Y su amor y aneis Chicharito Blinder Desde a meca a meca Comandante habrá A ti tehuacán Para luego chavir Malditos nubes ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Tan impresionante! Maravilla Y Chuchina, Maravilla Diza cien rosas Siempre, siempre, siempre Precio nombre Malditos, hermanitos de cuidado El sabor El inconsciente, Omar Rojas Y carnalito inconsciente Te van a matar, su pobo Después de Nueva York Mi chamaco 5-7, 5-7, 5-7 Impresionante, Omar Rojas El famoso pelón Los perros de guerra Y se pegó a la faña La furtina número uno Para la hermosa chiqui Los chamacos se leen La costa nefosa Precio, aprecio, aprecio Precio, aprecio Impresionante, Omar Rojas Esta noche Sonido Imperio latino A también las dos Se pegó a la faña Cuerpo de una diosa Quítese ¿Quién es mi amor? Mi copa le parto Mi hermosa chiqui Desconocido por él ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? Porque quiero un mundo Con el corazón Saludos a miro Con la una o con la otra Allá en la covacha ¿Quién es mi amor? También trasfierta Allá en el gamacho Y dice Precio, aprecio Rebelde sin amor Para Nacho, Chinchibuano y el perico Les que hayan dicho Para Bella, Iraí Para Gary, carro Esta noche con la panca Bienvenidos Llegó la panca papi Y llegó con nosotros ¡Ahí están! Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas La verdad es la verdad Agoniza se va Para Casco Y la Cierrosa Que nos acompaña Impresionante Pañuelamente Una vez más La familia Una pueruanita La organización El gobierno de Nueva York Para el Z2020 Chiquiste Chiquiste El doble de Por lo puro Impresionante Impresionante, Omar Rojas En amor de mi Escúchese, su gente El gallo y el capullo Chaparritas de sabor De famosos chiquitos Y ¡Hombre, capullo! Como Impresionante Una rosa Llegó el diablo Y nacía Rosa Se vengó en la fa Y Dijo Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor Eres tan hermosa y de mi ilusión Yo te quiero, yo con el voz Un amor tan grande, tú tienes mi amor Y ya se fue para los baños el Javi TV Para Choco Travieso Mi compadre espera en la salón Arturo del Sabor, San Fabrito del Monte 28 de septiembre, todo gratis San Fabrito del Monte En el barrio de San Cosme Mi compadre es San Monte Para Marrufo, el poste Y toda la banda allá en San Fabrito del Monte Ania 97 ¡Gracias por ver el video!